sí 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 espera pero un momento voy voy termino pero como que voy termino si llevamos un viaje sin subir vídeos y te están esperando yo no empiece a dar calor no empieza a dar calor que bastante tenemos ya aquí en sevilla y yo es que no hay quien te entienda o sea ahora que estamos grabando y tiene que seguir con eso que ya estoy y yo que ya estoy tranquilo que estaba dejando esto listo ahora os explico por qué sí 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 ya lo sé y tenéis razón llevo un tiempo sin subir vídeos porque pues eso era lo que os quería explicar en el infoblog de hoy contaros un poquito las ideas que tengo para el canal porque he estado un poquito parado en el canal y sobre todo y más importante lo que está por venir los vídeos que vamos a tener próximamente ahí 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 eso es otra cosa eso me gusta más la verdad es que sin entrar en muchos detalles llevo poco más de un mes que no tengo tiempo para casi nada y entonces me casi imposible ponerme a grabar vídeos cierto es que tengo algunos ya grabados pero no me da lugar a ponerme a editar la verdad tampoco os voy a engañar cuando llega el fin de semana a veces si tengo tiempo pero claro a lo mejor prefiero salir a una vuelta distraerme un poquito sea lo normal lo normal así que bueno vamos por parte no una de las primeras cosas que os quería contar es que el pasado 14 de julio pues fue mi cumpleaños no sé si estuvisteis atento a mi instagram que estuve subiendo varios insta moment seguramente supongo por aquí os iré poniendo algunas algunos vídeos algunas imágenes me fui de piscineo tuve algunos regalitos me fui a comer como un buen gordo y en la celebración que hice con mis amigos pues les preparé un juego en el que consistía que cada uno de ellos le iba a dar un hombre youtuber y la verdad estuvo bien nos reímos mucho que era lo importante después de por la noche nos fuimos a unos bolos y ya nos quedamos hasta tarde hasta que volvimos a casa sí sí vamos tu cumpleaños que ahora eres más viejo y que quiere el ordenador ese que tienes ahí qué pasa eso para qué para que te la traigo yo vaya tío ansia vaya tío ansia pero ansia viva pues sí efectivamente tengo aquí este ordenador portátil que no es mío es de mi madre se lo cogió prestado no te preocupes que después de lo dejo en su sitio vale y es porque quería aprovechar este infoblog para leer algunos comentarios de vosotros mandar algún saludo que muchas veces me pedí y os digo si en el próximo vídeo los sacos y en el próximo saludo si recuerda menos que se me olvida y al final van pasando los vídeos van pasando los vídeos y no saludos en serio vale el comentario evidentemente no lo voy a poder leer todos vale pero si voy a leer los más destacables o los que me han parecido más interesante de mencionar vale por suerte para mí para nosotros para el canal puedo decir que recibo muchísimos comentarios en cada vídeo y que me gustaría leeros a todos pero entonces el vídeo duraría demasiado tenemos por ejemplo el usuario se vi julio 2007 que me comenta en el vídeo de tipos de futboleros y me dice ojalá te vean el pijuan que este año me he sacado el carnet y vivo en sevilla a ver si te veo lo que pasa es que no sé dónde estás tú me sigue comentando dónde está él comentaron que yo no me saca el carnet que cuando suelo ir al campo lo hago porque me deja el carnet mi padre o mi tío o mi primo y entonces ya aprovecho y voy a algún partido suelto no puedo garantizar que me vais a ver por el pijuan pero en algún partido seguramente si otro usuario se llama el chabola y me comenta soy de cádiz y soy sevillista hasta la muerte te veo de hace tiempo y me parto el pecho contigo máquina esta temporada vamos por la supercopa y la europa league la verdad que me sorprende mucho cuando la gente me dice que esté por ahí fuera que todavía cada y lo tenemos aquí al lado de sevilla pero incluso hay gente de no sé de ecuador de colombia y sitios así más lejanos de londres que me flipa muchísimo que haya gente tan de tan lejos y que vea mis vídeos ya es impresionante la repercusión que llega a tener youtube y algo más que decirte el chabola que ojalá sea así nos llevemos la supercopa después de tanta polémica y a ver si es verdad que la europa league por lo menos podemos hacer un papel digno tenemos otro usuario que se llama señorito sevillista y me dice vamos sócrates soy seguidor desde hace mucho siempre doy like a tus vídeos oye mañana es mi cumpleaños porfa podrías darle me gusta me haría mucha ilusión bueno buenas noches y viva el sevilla en ese momento cuando lo leí le respondí con un comentario no le puse muchas felicidades que lo pases genial en tu cumpleaños un abrazo pero bueno desde aquí a señorito sevillista le doy muchas felicidades aunque haya sido con un poquito de retraso pero ahí está mi felicitación señorito sevillista además es decir que me puso ese mismo comentario no sé 15 vídeos distintos en 20 vídeos no sé fue una pasada o sea te lo curraste querías que lo viera sí o sí tenemos otro que se llama luis naranjo carpintero que me comenta me encanta tu canal gracias por los relacionados del sevilla eres un crack muchas gracias y me suscribo me ha encantado tu canal pues muchas gracias louis por el comentario por los ánimos y la verdad que tengo que comentar que es una suerte que los vídeos reacción del sevilla hayan llegado tan lejos porque gracias a eso el canal siempre va en continuo aumento en continuo crecimiento y espero poder seguir subiendo muchos vídeos de esto será buena señal tenemos también por ejemplo a iván romero lópez que me dice podría saludarme en próximos vídeos o cuando tú quieras así que nada un saludo para ti iván romero lópez si no me equivoco por los comentarios alguna vez que te he bicheado creo que tienes un hermano gemelo que se llama alejandro puede ser si es así un saludo también para alejandro está también borjas astre un saludo borja he hablado varias veces con él por instagram y me comentó muy buen vídeo socra por cierto no olvides está invitado al bernabéu a ver el real madrid contra el sevilla el año que viene tío muchas gracias por la invitación es lo único que te puedo decir también quiero señalar el comentario de adrián lópez que me dice al final que es del málaga es malaguista me dice grande socrates me río bastante con tus vídeos tío un saludo es lo que comentaba antes gente de otros equipos de otras ciudades de otros países con la verdad que te llena de orgullo que le agradezco un ratito con tus vídeos a toda esa gente no está también adri pro que me pidió saluda en el próximo vídeo pues nada en este vídeo que estoy dedicando a los comentarios un saludo para ti adri pro hay también un suscriptor que se llama luisito st y me dice socra te he visto en el autobús yendo al estadio hoy contra el real madrid yo era un niño que estaba sentado a tu derecha al lado del hombre que iba con chaqueta obviamente por le pregunté en serio y por qué no me ha saludado a la próxima ni lo dudes así que te lo repito ahora en el vídeo si me ves con no te cortes que todavía no me comió nadie alguien parecido es coplax z y vaya nick que os ponéis en serio y me dijo algo parecido no te vi ayer en el autobús 12 viniendo de la feria te iba a saludar pero me dio corte a ver seguramente si venía de la feria no venía en mis mejores cualidades vale pero yo en serio si me veis me queréis saludar o lo que sea sin problema ninguno que yo estoy dispuesto a cualquier cosa pero que no os dé vergüenza que no pasa nada que yo soy un chaval normal alejandro romero lópez creo que eres el hermano de iván me estás pidiendo que te saluden el próximo vídeo lo dicho un saludo ale y después me continúa en otro comentario que dice eres un grande si te veo por la calle no te importará que me haga una foto con un grande de youtube como tú no por supuesto que no las fotos que queráis me la pedí y yo me paro y nos hacemos las que hay dos tres las que hagan falta javi pérez también me comenta he visto a tu padre en semana santa y después lo he visto en el partido contra el barça y yo le dije la próxima pidele una foto hombre que seguro que se la hace y me dijo me dio vergüenza jajaja a ver seguramente mi padre no está tan acostumbrado porque creo que no lo han llegado para mucho a lo mejor una o dos veces pero oye que si lo paráis supongo que no pasa nada que a él también le va a gustar como por ejemplo está javi m zaya que me dice hola socra soy javi el que te he visto y te he pedido una foto sigue así crack y muchas gracias por la foto crack un saludo javi fue un chaval que yendo por la calle creo que iba con su hermana y su madre y nada me llamaron y que si me podía hacer una foto con ellos obviamente me paré me la hice y ya está sin ningún problema así que lo dicho que me podéis pedir las que os dé la gana que yo me paro y me la hago que no es de vergüenza de verdad que no es de vergüenza si siendo sincero me da a mí más vergüenza que a ustedes y en los vídeos de marvel por ejemplo que estuvo eva con nosotros saludamos a la madre que se llama maricarmen y su padre alejandro doménez pues también se quedó con ganas de que le mandes en un saludo así que se lo mando ahora porque me dejó un comentario con que saludos a la madre de eva y al padre que bonito vídeo estáis todos muy bien y naturales besos a mi hija maría ya me he suscrito socrates así que nada alejandro un saludo también para ti comentarios como el de mariano líder también motiva mucho porque dice hola muy buenas os he visto siempre en todos los vídeos que habéis hecho con tu padre al lado y eso es un gustazo tener a un padre relativamente joven que podáis compartir esta afición sevillista como la vivimos el sevillismo ole vosotros eso sí tomaron los con más calma que si no os va a dar un yuyu y ya me pregunta si pensaba que íbamos a ganar al bayern o no pero comentarios así pues la verdad está llenando orgullo no que la gente te identifique no como el sevillismo o se siente identificado contigo porque ellos en sus casas también lo ven con sus padres con sus familiares o con quien sea fernando truji respecto a esto por ejemplo me comenta pelos de punta y eso que soy del córdoba enhorabuena muchas gracias fernando por el comentario también me encuentro a manuel martínez que me dice cuánto me recordáis a mí y a mi padre viendo también nuestro sevilla fútbol club yo tengo algunos añitos más que tú y por tanto han sido muchos momentos de sufrimiento junto a él y a la tele pero también muchos de alegría me emociona ver vídeos como éste que grandes somos la afición de sevilla fútbol viva el sevilla es lo que os decía no hay mucha gente que se siente identificado incluso recuerdo algún comentario que le he ido por ahí de gente que bueno pues le falta a su padre hoy en día y se emocionan con mis vídeos un orgullo es que no lo puedo decir otra forma es que un orgullo que gente me diga cosas así que se emociona que se le ponen los pelos de punta cuando realmente yo no estoy haciendo nada que no hagamos todos que es vivir y disfrutar esa pasión como se llama el sevilla fútbol club bueno y está gente como x juan k que me dice gran vídeo corchía y digo que pasa que me parezco a corchía y dice un poco un poco no me parezco a corchía tío pero que después aparece otro en los comentarios que se ha puesto de nick wissam ben yeder y dice lo pensé también jajaja y yo no no puede ser no me puedo parecer a corchía en nada será el peinadito que llevaba ese día o yo que sé pero en serio me parezco a corchía silvia márquez pues me comenta que es una culé y soy muy grande felicidades me lo comentó cuando el sevilla eliminó al manchester united este suscriptor se llama vendedor y noar saludos amigos desde chile enamorado del sevilla por este lado de sudamérica ole desde chile chaval o sea impresionante hay gente de chile que está viendo mis vídeos y bueno como he dicho al principio es cierto que son muchos comentarios no me puedo parar a leerlos todos he leído algunos de los más recientes pero sigo bajando sigo bajando y es que siga viendo comentarios son demasiado y muchas veces también me habláis por instagram y hombre si queréis que os salude os pediría por favor que me lo pusiera en los comentarios de los vídeos de youtube porque después puedo realizar una búsqueda y me es mucho más fácil en instagram tengo miles de conversaciones y no sé quién me habéis pedido que os salude quién me ha preguntado pero rápidamente puedo mandar un saludo a guille ramírez 0 16 un saludo para kike watch 16 un saludo para pha 2004 barra baja 13 un saludo también para ir rojo otro saludo que mandamos para pedro aguil águila m ralbert gatsby un saludo para ti tenemos otro saludo para silvanza jose barra baja es 16 fredysportingista 98 saludos para los dos guillermo sfc un saludo jesús álvarez 945 otro saludo para ti en fin muchísimos más que tengo que si enseño las conversaciones desde lejos como podéis ver tengo todo instagram petadísimo y es que me es imposible o sea me se me satura se me satura muchísimo que cositas tengo prevista de aquí en adelante pues vídeos del sevilla puede que haya un par de ellos tengo las ideas pero como digo siempre tengo que dar forma pero un par de ellos tengo pensado bastante unboxing de hecho puede que si me lo organizo bien y me lo preparo tengamos igual que en la semana temática de los funk o pop que ha sido la única de momento puede que me anime y haga una semana temática de unboxing y tengo varias ideas de gameplay que alguno también está ya incluso grabado no os digo de qué si queréis saberlo o suscribir y activar la campanita y cuando se suba pues lo veis así que nada por último como siempre os digo podéis seguirme siempre en mis redes sociales que es donde más activo puedo estar twitter instagram y facebook que muchas gracias a todos porque seguís ahí cada día siempre hay suscriptores nuevos estamos a punto de llegar a los 2000 con un poquito de suerte al final vamos a cumplir el objetivo de este año que era llegar a los 2018 suscriptores en 2018 y si llegamos a los 2000 no se habrá que ir pensando si un especial no pediros perdón por la tardanza de los vídeos vale iré haciendo lo que pueda no quiero prometer nada pero que seguimos activo siempre seguimos activo siempre que no os preocupéis que aquí vamos a seguir y poquito más para lo que queráis tenemos los comentarios que donde podemos seguir hablando como ya habéis visto lo dicho muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo gente hasta luego y y CC por Antarctica Films Argentina